hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre pues vamos a empezar ya a la parejita de jirguero de jirguero que tenemos por ahí de los parvitas butados a meterle candela es decir primero que hacemos hemos comprado una plantita yo por ejemplo yo este año lo voy a hacer a mi ritmo que es lo que hago yo mirad siempre que sembréis cualquier arbolito con aves lavarlo muy pero que muy muy bien porque esto está curado en esto garantido un 3000% que está curado miramos comprobar aquí una plantita de un mandarín un pomelo y un narao y ahora pondré un limón que lo que va a cítrico y va a sembrar también más planta pero esto es por gusto es decir por visto esto no quiere decir nada ni van hasta aquí los niños ni nada la verdad yo no voy a mentir darle por todos lados en darle muy muy bien como se coge una hoja con veneno es vuestro fin el fin de los paros y no salen que no salen esto está preparado a que no le pique los bichos y yo tengo los paros estéticamente a mí me encanta y yo este año estoy disfrutando como un niño chico hacía años que no que no disfrutaba tanto corta el agua que más necesitamos plantas artificiales para poner los nidos vale voy a hacer un corte y ahora voy a ver cómo le pongo las plantas y cómo lo hago todo vale voy a hacer un clic un momentín hasta ahora muy buena de nuevo perdonad por la tardanza pero mira cómo va quedando ya puestos que estoy preparando los nidos obviamente esto ya está desinfectado con antipiojo para que no tengamos que problemas y mira cómo va cayendo esto por dentro mira pero obviamente ya tiene el nido pero los quiero ocultar ya porque quiero prepararlo ahora mismo no están familiarizados con esto es normal le acabo de poner mira puesto esto es el naranjo este de aquí es el mandarín y este de aquí digo yo que hacer el pomelo ¿no? pomelo me traeré y le sembraré un limón un par de limones también por ahí pondréis un limón en esas grandes pondré el limón lo pondré allí y le sembraré otro limón aquí otro limón aquí grande otro limón para que tenga aquí esta parte de que le cobre la hoja y que esté en los paros en la gloria bendita ya sabéis que lo que quiero es lo mejor para los paros también he cogido puesto turbo todo porque voy a empezar otra vez a resembrar todo porque no van a comerse el agua o creo yo que no se lo van a comer porque tienen verdes sobrados 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 la verdad tienen verde para mí sobrados y ahora que vamos a hacer ocultar en los nidos por ahí dentro para que los paros para que los paros pues estén a gusto está escondido estén reguardados uno de los trucos de los nidos de los jilgueros es de coger poner los nidos pero que no puedan observar es decir nunca ponerlo opaco que no nos vean sino ponerle que no puedan observar nosotros y la para de ahí no vamos a molestarlo lo menos posible están comiendo su pata que está más a gusto con un arbusto vamos a verlo ahí esto de aquí al final me los quedo porque porque si porque esto es que esto no se compra esto es un billete de 50 euros pero la ilusión la ilusión que tengo yo porque me he criado aquí en un ambiente semi natural yo tengo ilusión que va bien que no pero yo tengo muchísima 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 ilusión así que voy a intentar de sacarlo por aquí lo ven como les arrea vamos a intentar de coger ponerlo bien y vamos a hacerlo vamos a hacerlo esto posible un clic y veréis donde os pongo los nidos pues señores vean una cosa grandiosa y chuli mirad como están los nidos hay que haber primero a verlo voy por allí a ver a ver si enfoca vamos ahora ahora está enfocando vamos a cerrar que no se os capte mirad ahí tenemos el primer nido lo ves esquinao el segundo queda allí el más chulo lo voy a ver aquí esto de aquí que está ahí jugando y cagando se lo quitaré mirad este de aquí que aquí tiene otro como si lo veis pues ya os digo mire y este es más chulo aquí dos metidos en dos nidos hoy veis el primero primero está ahí y el segundo está hiper camuflado a ver lo voy a ver por ahí lo veo no vamos a enfocarlo por fuera la empresa ha metido ya dos veces en el nido al que de allí y ahora va a coger materia que lo tengo ahí puesto y el macho le dirá cual es el mejor nido y la hembra la buscará pues aquí es la hembra pero también el macho que le llama y dice mira este es el mejor nido que hay pero le ha gustado aquel aquel de allí aquel de la esquina veréis con el tiempo si no me equivoco vamos a salirnos para afuera mirad para mi el nido más chulo este lo ves esto es artificial le he metido el nido ahí y le he metido otro por encima por si quieres camuflaje por aquí que no lo veas para mí este para mí es el más chulo que hay y que hagan mí donde quiera así lo voy grabando como fuera el natural pero ya os digo eh que le ha gustado el de la esquina donde están? la paredita de tórtola la paredita enamorada a ver donde están? a ver mira que estos chicos pues estos no los encuentro ni idea que no los encuentro que no los encuentro donde están? están comiendo ahí aquí está la gloria bienvenido al pala de los jilgueros habéis triunfado chavales yo ahora me siento por aquí por las tardes me tomo una cervecita y se me van todos los problemas viendo esto y lo otro ya lo mismo ahora mismo no están adaptados pero cuando siembra aquí los limones y los cipreses por este lado ya ve usted de aviario voladeras guapas de verdad lleva de esto para los platas anda y que le den a los platas para valer que valgan esto de aquí esto es un disfrute señores yo disfruto viendo esto disfruto disfruto yo creo que lo transmito porque porque así que me puedo equivocar me equivocaré que no pues no me equivocaré pero disfruto y yo creo que por eso me va bien los paros y va bien y cada vez voy un poquito mejor mejorando cada vez más porque disfruto y aprendo de los errores y aquí hay que ser humilde si me he equivocado y cuando está cierto está cierto aquí yo no sé si he acertado o no pero yo como estoy dejando la voladera me encanta no vale ni nada otra cosa que os quería decir todas las plantas que habéis visto por ahí todo está rociado con distrón eh está acercado para los piojillos y esto de aquí ya cuando pase un tiempo también le meteré distrón a las mismas plantas no la quemarás pero para los piojillos para todos para que lo despaigua esto da pioj si da pioj de todo y da viso así que es verdad y la piojillo y de todo y la de esto por eso lo hemos curado lo hemos regado y ahora poquito a poco le iré rociando con distrón por todo para que no crie aquí nada y esperemos que también se crie y espero que os guste el vídeo pues entonces os dejo ¿vale? señores hasta otro amigo de los canales hasta otro amigo de youtube un saludo y hasta el próximo vídeo os dejo por aquí enfrente creando ahí los mosaicos y más mosaicos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego los en ingles hasta luego todos los en ingles